a través de la señal del Canal Tron y por nuestras redes sociales. Bienvenidos al sorteo 4866 para hoy viernes, 17 de junio del 2022. Bienvenidos también al sorteo extra prima para papá de hoy viernes que viene recargado. Les recuerdo que este sorteo es vigilado por Coljuegos. Y ahora sí, con el visto bueno a nuestra delegada de control interno, la perla lo tiene todo, la alcaldía de Bucaramanga y la gerencia general, damos inicio a nuestro sorteo del seco de 100 millones de pesos. Y para ello pedimos autorización a nuestro delegado de la alcaldía de Bucaramanga. Delegado, muy buenas noches. Joanita, muy buenas noches, muy buenas noches para todos. Autorizo como delegado de la alcaldía de Bucaramanga, se juegue el seco de 100 millones de pesos de la Lotería Santander. Muchas suertes. Delegado, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posterior a este sorteo detrás de cámaras, estaré jugando todos nuestros secos que usted puede consultar a través de nuestra página web www.loteriasantander.gov.co y allí verificar si es el feliz ganador de uno de nuestros premios. Y el número ganador de nuestro seco de 100 millones de pesos es 9, 8, 1, 4 de la serie 164. Repito el número ganador, es 9814 de la serie 164. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores de esta noche y mucha atención, porque solo por hoy el premio mayor varió. Súmele, 2 mil millones de pesos más. Así es, vamos a conocer el número ganador de nuestro premio mayor por 9 mil 200 millones de pesos. Pero antes, pedimos autorización a nuestra delegada de la Gerencia General. Delegada, muy buenas noches. Buenas noches para todos. Como delegada de la Gerencia General, autorizo el sorteo del premio mayor de 9 mil 200 millones de la Lotería Santander. Delegada, muchas gracias. Y que suban nuevamente las balotas. No olvide que a través de nuestras redes sociales también puede conocer todos los números ganadores de esta noche. Estamos en Facebook, en Instagram y YouTube como Lotería Santander y en Twitter como arrobaldotesantander. Pero antes de conocer el número ganador de nuestro premio mayor de 9 mil 200 millones de pesos, quiero invitarlos para que se conecten a través de nuestras redes sociales en Facebook. Así estamos, como Lotería Santander. Para conocer a los cuatro ganadores de los bonos adicionales que tenemos de esta prima para papá. Pero ahora sí, vamos a conocer entonces ese número ganador del premio mayor de 9 mil 200 millones de pesos. y es 1, 2, 0, 9 de la serie 346. Repito el número ganador de nuestro premio mayor de 9 mil 200 millones de pesos. 12, 0, 9 de la serie 346. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores de esa noche, pero tranquilos que todavía hay más. Si usted está viendo ese...